Bien, fíjense, aquí tenemos un circuito mixto hecho con resistencia. Aquí tenemos la fórmula que dice que la R total de este circuito es igual a R1 más el valor de la resistencia del paralelo que está representado por esta fórmula K. Ese sería el valor de la R total de ese circuito. Luego tenemos que la intensidad total es igual a voltaje sobre la resistencia total. Y también es igual a I2 más I3, ya que I total se divide aquí en 2, pasa I2, I3 y se juntan y vuelve a pasar por acá por R1, I total. El voltaje en R1 es igual a la I total por R1, ya que por aquí pasa la I total. Al multiplicarla por R1, eso da el voltaje que hay en R1. El voltaje en el paralelo, el voltaje de aquí a aquí, es igual al voltaje aplicado de acá menos el voltaje en R1. Aquí está, voltaje menos voltaje en R1. La corriente I2 es igual al voltaje del paralelo sobre la resistencia R2. El voltaje del paralelo es B menos BR1, o sea, el voltaje en R1. Y eso dividido entre la resistencia R2 me da I2. Luego la potencia en R2, el calor que disipa, la resistencia R2, es igual al voltaje del paralelo, que es B menos BR1, multiplicado por la corriente que pasa por R2, me da la potencia en R2. Bien, estas son fórmulas generales para determinar este circuito mixto, hecho con resistencias. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.